Salimos a un lugar aquí en Miami y entré al baño y vi a una chica que estaba mal, 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 mal. De tomada. De tomada, sí. No sé, o sea, porque uno no sabe si le meten a, no sé, no sé, pero no se veía bien. Y yo le pregunté con quién estaba porque aún sin conocerla me dio como esa, yo no la puedo dejar sola, es mi responsabilidad como mujer, como cuidarla. Entonces le dije, la traje a la mesa de nosotros, le dije, quédate aquí, con quién estás, hasta que yo no la vi. Y no, estaba sola. Dice, no, vine, no sé, me dejaron aquí. Bueno, le llamamos un Uber, gracias a Dios que ella se acordó su dirección, era mujer la Uber, la montamos en el Uber y la mandamos a su casa con el Uber. Y claro, íbamos siguiendo al Uber y llegó todo bien, pero es eso, esa responsabilidad que Eri dice, aún sin conocernos nos tenemos que cuidar, porque tú te imaginas si yo la dejo en el baño, yo no voy a saber qué habría pasado con ella.